El partido vivido en el pabellón del Denia Futsal frente al Leganés fue un partido de los que hacen afición. Fue un partido que antes de empezar nadie podía esperar este resultado. Es una satisfacción, los jugadores están dando del todo y la verdad es que ahí están los resultados. El equipo está lanzado y lo más importante es que la gente de Denia está disfrutando con este equipo que nunca pensábamos que podíamos competir con equipos del centro de España y ahí estamos los cuartos a cinco puntos del Leganés. Era un partido muy difícil, yo creo que ellos son mejores de lo que hoy hemos visto, pero bueno, hoy es que nos ha salido todo. Era un partido muy difícil que no sabíamos que íbamos a ganar con esta rotundidad, pero nada, muy bien, al siguiente, ahora Silver no banca, está a dos puntos por debajo y a ver, nos jugamos la Copa del Rey contra ellos. El encuentro empezó mal para el equipo local porque enseguida se encontraron con el marcador adverso. Pero el Denia no le perdió la cara al partido y sacó su casta llegando a portería y rematando el trabajo. ¡Aplausos! Con este resultado favorable de 3 a 1 se llegó al descanso. La segunda parte empezó como la primera y un despiste de los hombres de Javier Arnau costó el 2 a 3. Pero el Denia Futsal volvió a responder, primero con el gol de Robert. Luego marcaría Jopis. Robert hacía el 6 a 2. Hasta el portero Andoni se sumó a la fiesta goleadora. El Leganés estaba fuera de sitio y el equipo amarillo estaba enchufado. Tocar y tocar pero sin dejar de atacar era el juego dianense y el veterano jugador Curro ponía el 9 a 2. ¡Feliz Javier! 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 Roque que sustituyendo a la portería también pudo disfrutar de minutos de juego teniendo una nota de actuación. Después de agradecer el apoyo a la afición ya se piensa en el siguiente partido y el equipo sueña con la posibilidad de jugar la Copa del Rey. ¿Podemos soñar o no podemos soñar? Sí, ahora ya quedan cinco partidos, pues bueno, vamos a intentarlo, por supuesto Se puede soñar, estaba lejos el sueño, pero al final día a día hemos ido creyendo y nos quedan cinco finales, bueno, creo, cinco El dianense Marcos León, entrenador de las categorías inferiores del Manchester, valoraba muy positivamente la temporada del Denia Futsal Ve que están haciendo una magnífica temporada, al principio, la primera parte, he visto que las transiciones de balones y más que todo el tema defensivo, cuando hacen un poco de cambios defensivos, pues no hay un poco de malentendos pero al final todo ha sido solucionado y la intensidad que están portando estos jugadores y, como he dicho antes, la temporada que están haciendo es magnífica es de déu, no, de descent